Junto con saludarlo y esperando que se encuentren bien junto a su familia en sus hogares, me presento. Mi nombre es Elías Devia, soy profesor de matemáticas y hoy vamos a hacer la clase de segundo medio A. Vamos a comenzar con leer el objetivo. El objetivo para la clase de hoy es utilizar la descomposición de raíces y sus propiedades para operar con números racionales e irracionales. Continuamos. Recordemos, vamos a recordar las partes de una raíz. Recuerde que el numerito chiquitito que aparece ahí en la raíz se llama índice de la raíz. Lo que está dentro de la raíz es el radicando y el resultado es la raíz. Veamos cómo se lee dependiendo del índice que tiene. Si tiene índice 2, se lee como raíz cuadrada. Y se anota raíz de 16 como está acá en el ejemplo. Nótese que acá el 2 no se escribe para las raíces cuadradas. Y el valor sería 4 porque 4 elevado a 2 nos da 16. Para la raíz que tiene índice 3, tendríamos raíz cúbica. La nota con índice 3 ahí, raíz cúbica de 8 en el ejemplo. Y ese resultado va a ser 2 porque 2 elevado a 3 me da 8. Para índice 4 se lee como raíz cuarta. Y se anota con índice 4. En este ejemplo sería raíz cuarta de 81. Y el resultado sería 3 porque 3 elevado a 4 es 81. Recuerde que es 3 por 3 por 3 por 3. 4 veces. Y así sucesivamente hasta llegar a la raíz enésima. Eso ya sería en forma general. Continuemos. Así tenemos que todas las raíces que tengan un valor exacto van a corresponder a números racionales. En el caso de que no tengan un valor exacto la raíz, va a ser un número irracional. Por ejemplo, raíz cúbica de 6. Acá no es posible encontrar un número que elevado a 3 me dé 6. Entonces la raíz cúbica de 6 va a ser un número irracional. A diferencia, por ejemplo, de raíz de 9. La raíz de 9 es 3. Sería un número racional. Recordar eso también se analizó la clase anterior. Continuemos. Descomposición de raíces cuadradas. Descomponer un número corresponde a separar en factores más pequeños de modo que al multiplicar obtengamos el número. Para el caso de las raíces, descomponer nos va a servir para poder reducir la expresión cuando tenga una o más raíces. En el ejemplo de raíz de 12, ya, se puede descomponer como 4 por 3. A su vez, como se separa en multiplicación, cada uno de ellos puede ser una raíz por separado. Raíz de 4 por raíz de 3. Recuerde que la raíz de 4 es 2, que corresponde a un número racional. Y la raíz de 3 es un número irracional. Entonces, se va a escribir como raíz de 12 igual 2 por raíz de 3, que es lo mismo que 2 raíz de 3. Acá hay que tener cuidado porque hay que buscar una descomposición adecuada para el problema. Todas las descomposiciones van a ser efectivas. Siempre hay que buscar una que por lo menos uno de los factores tenga raíz exacta. Voy a hacer otro ejemplo acá en la pizarra. Acá he anotado la raíz de 18. Por ejemplo, acá uno se vería tentado, ¿cierto?, a descomponerlo como 6 por 3. ¿Ya? 6 por 3 me da 18. Pero hay que tener en cuenta que si yo lo separo, separo las raíces, me va a quedar raíz de 6 por raíz de 3. Que acá, la raíz de 6 y la raíz de 3 son números irracionales. No lo puedo descomponer, ni extraer raíz. ¿Ya? Entonces, la descomposición más adecuada para este caso sería buscar otros factores. ¿Ya? Sería más conveniente buscar los factores 9 y 2. 9 por 2 me da 18. Si yo separo las raíces, ahí, nos damos cuenta que el 9 sí tiene raíz exacta, y la raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces, nos va a quedar 3 por raíz de 2. ¿Qué es lo mismo que anotar 3 raíz de 2? No es necesario anotar el puntito porque ya se entiende que acá está la multiplicación. Siga. Retomando el ejemplo anterior de la raíz de 12, existen más formas de descomponer los números. Por ejemplo, en el raíz de 12 se pueden hacer las siguientes descomposiciones. Podría descomponerlo como 1 por raíz de 12. Pero esta descomposición tampoco nos aporta mucho, pues la raíz cuadrada de 1 es 1 por raíz de 12. Que finalmente vamos a llegar a lo mismo, a raíz de 12. No es conveniente. También podríamos descomponerla como 6 por 2. Como decía anteriormente, acá tanto el 6 como el 2 no tienen raíz exacta, son números irracionales. Tampoco tendría mucho sentido descomponerla así. Entonces, existen varias formas de descomponer un mismo número, pero siempre hay que buscar la forma que nos convenga en el caso siempre buscar un número que tenga raíz exacta. Uno de los factores por lo menos tenga una raíz exacta. ¿Ya? Tener cuidado ahí. Veamos otro ejemplo, el de la raíz de 72. En la raíz de 72, al igual que las demás raíces, como la raíz de 2, la raíz de 18, tiene más de una manera de descomponer raíz de 72. La voy a anotar acá en la pizarra para que lo vamos a analizar. si uno se sabe bien las tablas y puede descomponerlo fácilmente y analizar que el 72, ¿cierto? Si yo multiplico 36 por 2 me va a dar 72. Entonces, si hago la descomposición, 36 por 2 me da 72. Entonces, acá va a ser más directo porque el 36 tiene raíz exacta. La raíz cuadrada de 36, ¿qué número al cuadrado me da 36? 6. Entonces, me va a quedar 6 raíz de 2. ¿Ya? Ese sería más, sería como un paso corto, ¿cierto? Porque yo descompuse inmediatamente en dos factores y uno ya tenía raíz exacta. ¿Ya? Pero alguien se puede ver tentado a descomponerlo de la siguiente manera. Puede decir que 9 por 8 9 por 8 también me da 72 y el 9 si tiene raíz cuadrada que es 3. Entonces, también es válido. Entonces, vamos a descomponer raíz cuadrada de 9 por raíz cuadrada de 8. Y se fijan la raíz cuadrada de 9 es 3. Y, acá, el 8 no tiene raíz exacta. Sería un número irracional. Pero yo puedo hacer una descomposición. Puedo seguir descomponiendo el número. En el 8 sería conveniente descomponerlo como 4 por 2. 4 por 2. Vamos a descomponer entonces el 8 como 4 por 2. Nuevamente descomponemos y separamos las raíces. Raíz de 4 por raíz de 2. entonces nos va a quedar 3 la raíz de 4 es 2 por raíz de 2. Y finalmente nos queda multiplicar. Podemos multiplicar estos números 3 por 2 6 y nos va a quedar 6 raíz de 2 lo mismo que nos quedó acá. ¿Ya? Siempre que usted empieza a descomponer debe ver si van quedando cifras que todavía se puedan descomponer. ¿Ya? Acá salió más corto porque esta esta descomposición era más directa pero acá nos dimos ¿cierto? tuvimos que hacer más pasos pero al final igual llegamos a lo mismo. ¿Ya? tener ahí un poquito de cuidado vamos a continuar siga simplificación de raíces antes de ver la simplificación de raíces debemos conocer la siguiente definición esta definición que está escrita acá indica que toda raíz se puede escribir como una potencia de exponente fraccionario ¿Ya? en el caso del índice de la raíz va a pasar a ser el denominador de esa fracción y el caso del exponente de la cantidad subradical va a ser el numerador de la fracción veamos el ejemplo que está a continuación lo voy a explicar acá en la pizarra tenemos raíz cuadrada de a elevado de a elevado a 2 siguiendo la definición que acabamos de ver esto lo podemos escribir como una potencia de exponente fraccionario va a quedar a elevado a 2 partido en 2 recuerde que si acá no aparece nada es raíz cuadrada el índice de la raíz va aquí abajo y el exponente de la potencia va acá arriba entonces ¿qué habría que hacer para simplificar esto? reducir esta fracción podemos simplificar ¿cierto? simplificamos y nos va a quedar a elevado a 1 o simplemente a ¿ya? veamos el siguiente ejemplo que está a continuación de ese aquí raíz sexta de m elevado a 2 ¿cómo lo vamos a simplificar? ¿cómo podemos simplificar esto? ocupando la propiedad que vimos recién entonces nos va a quedar m elevado el c que es el índice va a ser el denominador de mi fracción y el exponente de la potencia va a ser el numerador y finalmente simplificamos m igual acá podemos simplificar esta fracción dividiendo en 2 nos va a quedar 1 tercio y finalmente nos devolvemos a la anotación de raíz y esto lo vamos a notar como raíz cúbica recuerde que este es el índice de la raíz raíz cúbica de e ¿ya? ese 1 que está acá no es necesario anotarlo pero está ahí ¿cierto? lo voy a dejar anotado para que no se pierda entonces nos va a quedar ¿cierto? raíz sexta de m elevado a 2 como raíz cúbica de m entonces ¿qué hicimos al final? reducimos la raíz sexta a una raíz cúbica ¿ya? y reducimos la expresión sigamos viendo más ejemplos siguiendo con los ejemplos de simplificación de raíces vamos a ver el ejemplo 3 y el ejemplo 4 acá en la pizarra para el ejemplo 3 tenemos que raíz cuadrada de W elevado a 8 que va a ser lo mismo que escribir W elevado a 8 medios si uno hace la simplificación simplificamos acá nos va a dar W igual a W elevado a 4 ¿ya? y ahí quedó reducido para el ejemplo 4 lo podemos hacer de forma similar nos va a quedar A elevado a 3 medios pero si se fija acá no se puede simplificar así que hay que ocupar otra estrategia para poder simplificar un poco más esta expresión aquí vamos a ocupar propiedades de potencia entonces vamos a descomponer a elevado a elevado a como a elevado a 2 por a elevado a 1 recuerde que la propiedad de potencia nos dice que se conserva la base y se suman los exponentes y ahí nos va a dar el 3 y ocupamos lo que vimos al principio separamos a elevado a 2 o sea raíz cuadrada de a elevado por raíz cuadrada de a elevado a 1 y acá podríamos simplificar cierto ocupando lo de arriba sería a elevado a 2 medios por raíz cuadrada de solamente a entonces acá simplificamos y nos queda a raíz de a y ahí pudimos simplificar la expresión acá está la propiedad de las raíz o sea la propiedad de las potencias que ocupa en la raíz para que la repase si no se acuerda y acá hay una observación dice esto siempre se debe hacer cuando el exponente de la cantidad subradical de lo que está dentro de la raíz es mayor que el índice de la raíz siempre cuando el exponente sea mayor al índice se va a poder extraer una parte de la raíz vamos a ver otro ejemplo aquí me voy a detener en el ejemplo 6 ya que ya no es una raíz cuadrada sino que una raíz cúbica y la vamos a reducir ocupando la propiedad vista anteriormente si yo lo escribo en forma de fracción me quedaría f elevado a 20 tercios acá no es posible simplificar la fracción entonces lo que vamos a hacer es ocupar la propiedad de potencia y descomponerlo de una forma adecuada para poder reducir la raíz cúbica de f elevado a 18 por f elevado a 2 ¿por qué lo descompuse de esa forma? porque el 18 es múltiplo de 3 entonces yo puedo ahí después reducir descomponemos sería raíz cúbica de f elevado a 18 por raíz cúbica de f elevado a 2 reducimos acá quedaría f elevado a 18 tercios por acá no se puede reducir voy a dar igual raíz cúbica de f al cuadrado simplificamos la fracción dividiendo en 3 ¿cierto? o haciendo la división directamente y nos va a quedar f elevado a 6 por raíz cúbica de f elevado a 2 y ahí acabamos de simplificar la expresión ¿ya? encontramos otra expresión equivalente si una raíz cuya cantidad subradical está compuesta por un factor numérico y uno literal se puede simplificar ¿cierto? de la siguiente manera ocupando todo lo anterior que hemos estudiado vamos a revisar este ejemplo lo voy a hacer acá en la pizarra se puede simplificar ¿cierto? el 18 lo podemos descomponer ya lo habíamos hecho en el ejemplo al principio como 9 por 2 el a elevado a 5 lo podemos ir separando ¿cierto? con la propiedad de potencia como a elevado a 2 por a elevado a 2 por a entonces se conserva la base se suma los exponentes 2 y 2 son 4 más 1 son 5 y ahora tenemos que ir separando cada uno de ellos pero aquí observamos ¿cierto? que inmediatamente la raíz cuadrada de 9 es 3 ¿cierto? por raíz cuadrada de 2 ese es un número irracional acá nos va a quedar raíz cuadrada de a cuadrado por raíz cuadrada de a cuadrado por raíz cuadrada de a como dije raíz cuadrada de 9 es 3 acá es irracional se mantiene raíz cuadrada de a cuadrado es simplemente a lo mismo va a pasar acá y raíz cuadrada de a es a entonces ahora multiplicamos y nos va a quedar 3 a cuadrado observo la base sumo lo exponente y nos va a quedar dentro de la raíz 2 notese que acá junté esos como son números irracionales los junté en la misma raíz entonces ahí obtuvimos una raíz equivalente esa expresión es equivalente lo siguiente que tenemos que ver es vamos al siguiente tema reducción de radicales semejantes dos radicales raíces son semejantes cuando tienen el mismo índice igual cantidad subradical radicando difieren únicamente en el coeficiente veamos el ejemplo raíz cuadrada de 3 va a ser semejante a menos 2 raíz de 3 va a ser semejante a 7 raíz de 3 ya lo común acá lo semejante es que todas estas expresiones tienen la raíz de 3 ya van a ser todas semejantes entre sí en el ejemplo b va a ser raíz cúbica de 5 10 raíz cúbica de 5 menos 6 raíz cúbica de 5 van a ser todos semejantes pues tienen en común la raíz cúbica de 5 ya para reducir expresiones que tienen entonces las mismas raíces vamos a recordar lo que hacíamos en álgebra al reducir términos semejantes cuando sumábamos restábamos expresiones que todas tenían la misma letra ya en el caso cuando sumábamos restábamos x o la letra y ya acá va a aparecer algo muy similar ya lo vamos a ver en un ejemplo veamos el ejemplo veamos el ejemplo para reducir radicales semejantes vamos a sumar o restar los coeficientes y se va a mantener la parte radical entonces vamos a sumar o restar estos numeritos de afuera de la raíz ya y vamos a mantener la raíz vamos a hacer el primer ejemplo vamos a explicarlo acá en la pizarra tenemos 3 menos 8 menos 5 más 11 6 ya eso es el valor que nos da al operar estos numeritos y vamos a mantener la raíz como es semejante para 2 la mantener ya y eso sería 2 ahora bien los siguientes ejemplos son muy parecidos vamos a saltarnos al ejemplo 4 ya si se fijan acá toda la expresión tiene raíces distintas con distinto índice y cantidad subradical también es distinta pero quizá si la trabajamos un poquito ocupando las propiedades que vimos antes podemos llegar a alguna expresión que se pueda reducir lo vamos a hacer en la pizarra vamos a borrar acá y lo vamos a ir explicando raíz cuarta de 4 raíz sexta de 8 y raíz 12 de 64 aquí anoté cada una de las raíces ya que estaban en la expresión entonces vamos a ir reduciendo la raíz cuarta de 4 yo la puedo escribir como raíz cuarta de 2 elevado a 2 y esto a su vez yo puedo reducir el 2 con el 4 dividiendo en 2 y nos va a quedar raíz cuadrada de 2 lo que pasó acá fue que dividiendo ¿cierto? y ahí se simplificó acá va a pasar algo parecido raíz sexta de 8 que sería lo mismo que 2 elevado a 3 2 elevado a 3 es 8 2 por 2 es 4 4 por 2 es 8 y reducimos esto dividiendo en 3 y nos va a quedar 6 dividido en 3 es 2 entonces nos va a quedar raíz cuadrada de y acá 3 dividido en 3 es 1 entonces nos va a quedar 2 elevado a 1 ¿ya? si se fijan va quedando algo muy parecido igual acá lo mismo el 64 es 2 elevado a 6 simplificamos dividiendo en 6 y nos va a quedar 12 dividido en 6 es 2 raíz cuadrada de 2 elevado ¿ya? y ahora que reducimos todas las raíces nos quedaron todas semejante volvemos a la expresión original entonces volvemos a la expresión original nos quedaría raíz de 2 más raíz de 2 menos 3 raíz de 2 cuando volvemos a la expresión original vamos reemplazando ¿cierto? era esta que equivale a esta más esta que equivale a esta más o sea menos 3 veces esta expresión que equivale a esta ¿ya? y finalmente queda sumar o restar ¿ya? raíz de 2 más otra raíz de 2 son 2 raíz de 2 menos 3 raíz de 2 y finalmente restamos 2 menos 3 es menos 1 raíz de 2 que es lo mismo que menos raíz de 2 ¿ya? y ahí terminaría el problema ¿ya? continuemos para ir cerrando la clase te recomiendo que vayas a la página 29 y 30 de tu texto y estudies los ejercicios 1 2 y 3 para practicar y nos quedaría finalmente ver lo que aprendimos hoy hoy aprendimos a factorizar la cantidad subradical o uno de sus si uno de sus factores se repite ese factor se puede expresar fuera de la raíz también aprendimos que dos o más raíces cuadradas que tengan la misma cantidad subradical se pueden sumar de la siguiente forma ¿cierto? manteniendo la raíz y sumando restando los coeficientes ¿ya? espero que les haya gustado esta pequeña clase de raíces les mando un gran abrazo un saludo enorme y espero reencontrarme pronto con ustedes nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!